Tenemos información desde el CELARC sobre el encuentro de poetas venezolanos y colombianos por la paz. Daniela Rodríguez nos tiene detalles. Adelante. Un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos. A propósito de los lazos de hermandad que renacen entre Colombia y Venezuela, se desarrollará el encuentro binacional de poetas de ambas naciones. De inmediato conversaremos con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, para que nos comente más sobre esta actividad que se desarrollará este 17 y 18 de septiembre y que además nos comente cómo los lazos de hermandad entre estas dos naciones se fortalecen mediante la cultura. Bueno, estamos aquí rodeados de poetas que estamos muy contentos porque vamos a asistir este fin de semana al encuentro binacional de poetas de Colombia y poetas de Venezuela en la ciudad de Cúcuta y en la ciudad de San Cristóbal. El sábado en Cúcuta, el domingo en San Cristóbal. Y es una gran noticia porque después de la hostilidad, después de aquellas batallas que sembraron en nuestro camino las oligarquías, pues hoy hemos despejado ese camino para darnos un abrazo en el campo de la poesía que debe acompañarnos en lo adelante en el resto de las disciplinas del arte, en el resto de los saberes y haceres de nuestros pueblos que son al fin y al cabo el mismo pueblo. El pueblo colombiano, el pueblo venezolano, somos hijos de un mismo padre, somos herederos de un mismo destino y vamos a caminar juntos, acompasados, por supuesto con respeto a nuestra diversidad, a nuestras especificidades, pero contentos, contentos de aportar a la paz, contentos de aportar al entendimiento y a la buena marcha de las relaciones de dos naciones que nunca debieron separarse. El canal culturavenezuela.com, que es un canal digital creado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para la difusión de todas las artes, de todas las disciplinas del arte, pues estará transmitiendo todas las lecturas poéticas que han de darse en amas ciudades y también aprovechamos para invitar a todos los medios de comunicación, tanto públicos como privados, a darle también espacio a la poesía, a darle también espacio a la paz. Entonces, además, participará en este evento la parte del Ministerio de Cultura de Colombia. Entonces, coméntenos sobre esa agenda de cooperación, ¿se realizarán otras actividades que estén más allá de la poesía que tengan que ver con la cultura? Correcto. Allí, bueno, el único que no es poeta soy yo porque vamos a acompañar a nuestro vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, el poeta Freddy Ñáñez, para una reunión con la ministra de Cultura de Colombia, la poeta Patricia Ariza, que además de dramaturga, actriz de teatro, fundadora del Teatro La Candelaria, es ella misma una poeta. Así que estos poetas y este comunicador prestados a las responsabilidades públicas tendrán oportunidad de pasar revista a la amplísima agenda de cooperación institucional binacional que tenemos por delante para que brillen todos los espacios de la cultura entre Colombia y Venezuela. Muchísimas gracias. Escuchamos al ministro del Pueblo Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Él nos comentaba más sobre este encuentro de poetas de Colombia y Venezuela, que mantiene como lema, la paz nos une. Esta es la información que nosotros tenemos hasta los momentos. Y con ella retornamos. El paso de los estudios venezolanos de televisión. Adelante.